Amén, querida familia, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno poder estar, al menos yo poder estar allí en tu casa o quizá en tu dispositivo o en la radio. Siempre, siempre es bueno decirles que les echamos mucho de menos. Estamos, cada vez que tenemos que hacer esto, ¿cierto? De poder hacer la reunión a través online. Siempre recordamos cuando estábamos juntos y ese tiempo se echa mucho de menos y estamos orando para que pronto podamos iniciar ya las reuniones. Así que les echamos de menos familia y yo sé que ustedes a nosotros también. Así que quiero iniciar este mensaje, esta palabra, un poco recordando un poco lo que enseñó Roberto y esta enseñanza tiene un título un poco largo, pero suelo hacerlo así. Pero ya van a entender por qué. Dice, cuán lejos llegaré en esta vida es cuán cerca está mi corazón al corazón del Padre. Ahí lo pueden leer en sus pantallas. Y el primer punto que tocó Roberto, quiero hablar un poquitito acerca de lo que él habló y luego lanzar lo que el Señor estuvo compartiéndome o lo que estuvo él hablándome para la iglesia. Y dice así en Josué 6.2. Y Roberto colocó allí como el encargo de Dios es un encargo personal. Y dice así. Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Y de eso estuvo compartiendo Roberto un poco acerca de que hay un encargo que es personal o es individual y también hay un encargo colectivo. Y estos dos están entrelazados. Hay un encargo que es individual, hay un encargo colectivo. Y en esto también hay una palabra que está en Josué 6.5 y también está allí en sus pantallas. Dice así. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Y este encargo colectivo, este encargo que el Señor le da a Josué, le indica que tiene que darle esta instrucción al pueblo, ocurre en unidad. Cuando existe esa fraternidad de hermanos, cuando hay un solo corazón. Cuando podemos ir y apoyar lo que Dios está haciendo en cuanto a lo que significa, lo que hacen nuestros pastores principales. Y eso es, como decía Roberto, es una consecuencia, una relación profunda con Dios. Es una entrega arriesgada a Cristo. Es decir, es tomar este texto que dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y hacerlo vida, a encarnarlo. Es ir y hacer las obras del reino. Y a mí me encantó una frase que Roberto lanzó, de hecho le envié un mensaje después de escuchar su predicación, que diciéndole que realmente el Señor me habló mucho. Y hay una frase de oro que yo tomé para esta enseñanza que es, cuán lejos llegaré en esta vida es cuán cerca mi corazón está del corazón del Padre. En otras palabras, si yo estoy con Dios, si yo tengo una relación profunda con el Espíritu Santo, si yo me mantengo fiel a Dios en su palabra, voy a estar muy cerca de completar el 100% del propósito que Dios tiene en mi vida. Y eso es tan importante. Y esto quiero relacionarlo también con esta palabra que el Señor me ha dado para la iglesia. Y preguntarnos, preguntarme a mí, preguntarte a ti también, ¿cuán lejos o cerca estás del corazón del Padre hoy día? ¿Estás lejos o estás cerca? Son preguntas súper importantes porque en el fondo es lo que nos va a guiar durante nuestra vida, es las decisiones que vamos a tomar, es la forma en que yo voy a trabajar, es la forma en que me voy a desempeñar en la vida y en mi relación, no solamente en mi relación laboral, sino también en lo familiar. Y quiero que vayamos a leer este texto que está en Segunda de Reyes, capítulo 2, desde el verso 1, es un poco largo, pero lo tenemos ahí en sus pantallas para que ustedes puedan seguirme la lectura. Este es como el aprevio a que Elías sea tomado, así que vamos a leer esto. Y dice así, El grupo de profetas de Betel se acercó a Elías a preguntarle, ¿Sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, Quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo, Tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó y después al río Jordán. Saltamos al verso 9 y dice así, Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, Dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, Te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Y mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Y Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Y mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Qué tremendo texto. Impresionante. Es como el Señor, después de todo lo que vivió Elías, después de haber sido persiguido por Jezabel, después de haber estado en una cueva, esperando que Dios le hable, esperando que el Señor venga y le diga qué paso seguir, qué cosas hacer, después de toda esa angustia que Él vivió. Él escucha este murmullo apacible de Dios hablándole. Y Dios, precisamente, después de todas las instrucciones que le da, hay una instrucción en particular que Él le dice, baja y unge y toma a Eliseo como tu discípulo porque Él va a reemplazarte. Y esto es interesante porque Él baja y Él ve a Eliseo en un lugar. Y Eliseo estaba con dos bueyes, dice la palabra, que tenía doce yuntas de bueyes, pero en ese momento Él estaba trabajando con los dos. Algunos dicen que estaba en la tarde ya. Pero Él toma esto, Él estaba haciendo un trabajo, digamos. Él estaba ocupado en ese momento, pero Elías se acerca a Él y coloca su manto sobre Él. Y eso tiene como un significado muy importante. Eso quiere decir que Él lo tomaba como un discípulo. Entonces, Él va, se despide de sus padres, hacen un asado de despedida y Él empieza a seguir a Elías. Y en esto quiero invitarte a que, a través de este texto que leímos, podamos ver tres principios para vivir en el propósito de Dios. Tres principios para poder alcanzar esto de que yo les decía en un principio de cómo completar ese propósito de Dios, estar cada vez más cerca del corazón de Dios y cada vez más cerca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y el primer principio, ahí lo van a ver en sus pantallas, dice, el primer principio, abrazar a Dios y no soltarnos. Si ustedes estuvieron atentos, ahí seguramente se habrán dado cuenta. Dice, tan cierto como el Señor vive y tú vives, nunca te dejaré. Y eso fue lo que Eliseo le decía a Elías. Cada vez que Elías le decía, oye, voy a ir a Betel. Así es que quédate aquí, por favor, y yo voy a ir y quiero ir solo. No, olvídate, compadre, porque ya había confianza seguramente en ese rato. No, no te voy a dejar, no voy a irme solo, no te voy a dejar que vayas solo, yo te voy a acompañar donde tú vayas. Si tú vas a Betel, yo voy a estar contigo ahí en Betel porque no quiero perderme. Yo sé que va a ocurrir algo hoy día, así que por lo tanto yo te voy a acompañar. Así es que esa fue una decisión tremendamente fuerte en el corazón de Eliseo. Porque él anhelaba tener lo que Elías tenía. Él anhelaba estar cerca de Elías. Y esto es interesante porque, como le relaté, en un principio Elías se movió para llamar a Eliseo. Él puso el manto sobre él, invitándolo a ser parte de un mover profético en la nación de Israel. Pero ahora en el ocaso del ministerio de Elías le tocaba a Eliseo moverse. Primero se movió Elías para llamar a Eliseo, ahora le tocaba a Eliseo moverse para conseguir ese manto y seguirlo hasta donde él vaya. Y esta determinación de no apartarse de Elías, de estar cerca del profeta de Dios y no claudicar, es una decisión de vida. Y esto es súper interesante porque la palabra dice que el profeta no murió. La palabra dice que el profeta fue llevado al cielo en una condición de vivo. Él estaba vivo. Y algunos teólogos dicen que esto es como una prefiguración de Cristo, del Señor. Si nosotros hacemos una comparación con la vida de Elías, que fue tomado y llevado al cielo a través de estos carros de fuego. Así mismo fue con el Señor cuando él resucitó y él se fue al cielo. Y un grupo de personas lo vio, los discípulos lo vieron ascender. Entonces eso habla de que nosotros deberíamos estar así como pegados al corazón de Dios, pegados en todo tiempo. Y ese es el primer principio, estar cerca del corazón de Dios. Esa determinación en nuestra vida de no apartarnos del Señor a pesar de cualquier situación o circunstancia. Y vamos a ir al segundo principio, que ahí va a aparecer en sus pantallas. Dice así, hoy perdón. El segundo principio dice así, creer la promesa a pesar del medio ambiente pesimista. Dice así, sabías que el Señor se llevará a tu amo hoy? Claro que lo sé, pero no digan nada. Y en esto, Eliseo estaba súper consciente de que Elías sería tomado y llevado. Los profetas lo desanimaban con sus comentarios. Le decían, oye, acaso no sabes que hoy día tu Señor va a ser tomado, tu amo va a ser tomado? Y él le decía, sí, si ya lo he escuchado, ya lo sé. No necesito que me lo digan tantas veces. Él se movió al Jordán, cierto? Y también había un grupo de profetas allí y también le dijo lo mismo. Él se movió. Donde él iba, le decían eso. Entonces él estaba como, oye, si ya lo he escuchado tantas veces. Yo sé que va a pasar algo hoy día, pero no voy a claudicar. No voy a dejar mis brazos caer. Y esto es como la respuesta de Eliseo es clara, pero ya lo sé. Yo no los voy a escuchar a ustedes. Sé que Dios tiene algo más para mí. Sé que Dios es bueno y que todo lo que estoy viviendo es algo que me bendecirá y me traerá paz. Y quiero relacionar esto con el Salmo 27, que también está allí en sus pantallas. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios, de Jehová, en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y, amados, cuántas veces han intentado desanimarnos. Cuántas veces hemos escuchado incluso personas cercanas a nosotros. Personas que están directamente relacionadas con nosotros, decirnos cosas que de repente nos bajonean. Y de repente nos hacen caer los brazos. De repente, como que no vemos a Dios a través de ellos. Escuchamos cosas que no nos bendicen muchas veces. Pero debemos elegir creer y creer en las promesas que el Padre tiene sobre nosotros. Porque Él es bueno en gran manera. Él nos sostiene. Él nos levanta. Si confiáramos en los hombres, no llegaríamos a ninguna parte. Desmayaríamos. Pero confiamos en el Señor y elegimos poner nuestra confianza en el Señor. El tercer principio dice así. Ahí está en su pantalla. Dice, ¿cuán lejos llegaré en esta vida? ¿Cuán cerca está mi corazón del corazón del Padre? Te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Y esto, tener un corazón conforme al corazón del Padre nos hace sensible a la necesidad de pasar tiempo con el Señor. De pasar tiempo con Dios. A lo mejor esta vida, y yo lo sé, es súper rápida. Todo es como para ayer y hay muchas cosas durante el día pasando. Y uno a veces no tiene el tiempo de poder apartar, como nos gustaría quizás de decir, oye, voy a orar, voy a retirarme un momento para buscar al Señor. Pero en esto hay que, ojalá, elegir lo más importante. Ojalá elegir el tiempo más adecuado para buscar al Señor. Elegir quizás levantarte más temprano y tomar estas reflexiones. Muchas veces las reflexiones nos llegan, no las leemos a veces, pasa el día. Pero hay que tomarse un tiempo y de verdad escuchar la voz del Señor, escuchar la voz del Padre, hablándonos a nosotros. Y hacernos sensibles a la necesidad de buscar al Señor, disfrutar de su presencia, movernos para bendecir a otros. Y en estos sentidos no sobre espiritualizar las cosas. Porque a veces decimos, pucha, no oramos, entonces no tenemos intimidad con el Señor. Pero sí el hecho de hacer compasión con otros, el hecho de mover nuestras manos y bendecir a otras personas también tiene que ver con mostrar el amor de Cristo hacia otros. Y eso nos hace, eso es un acto de misericordia y también es un acto espiritual. Años atrás, trabajando en un proyecto en Santiago, y esto es una cosa que el Señor me permitió vivir junto a mi esposa. Yo conocí a un hermano muy, muy lindo, muy lindo en Cristo. Y su función en la obra era hacer un jornal. Él era como, necesitaban algo y él tenía que partir corriendo y hacer el arreglo que tenía que hacer. A veces estaba armando andamios, otras veces ayudaba al hormigón, en fin. Él tenía una función sumamente dinámica en la obra. Y él había conocido a Cristo cerca de ocho años atrás, dejando una vida de alcoholismo, de una vida de drogadicción muy fuerte. Y él, a sus cincuenta años, conoció al Señor. Entonces él estaba trabajando en esta obra. Y cada vez que hablábamos, el Señor como que infundía fe en mi corazón cada vez que conversábamos. Y él me contaba, ¿cierto? Que él viajaba también y hacía todo esto, evangelismo y misiones en otros lugares, Rancagua y sectores cercanos de Santiago. Y les cuento esto, cada día lunes en la mañana se hacía una charla integral de seguridad para todos los trabajadores de la obra. Era una obligación, era parte del día lunes, ¿cierto? Ir a esta charla de seguridad. Y luego de recibir la charla de seguridad por parte del prevencionista de riesgo, se daba la oportunidad para que cualquier persona de los trabajadores pueda levantar la mano, ¿cierto? Y indicar si hay alguna condición insegura. O quizás de alguna forma indicar que, algo aportar, no sé. En fin, siempre se pedía la palabra y él pedía la palabra. Cuando yo recién ingresé esa obra, él pidió la palabra y empezó a orar. Y él oraba, Señor, bendice esta obra, bendícenos. Que esta semana sea una semana sin accidentes. Que sea una semana de bendición. Bendice a los jefes, bendice a todas las personas que están acá, en fin. Y era súper bonito escucharlo porque el hombre tenía al Espíritu Santo. Y él cuando hablaba se notaba que Dios lo apañaba, como que Dios lo seguía. Y yo veía en él un corazón súper entregado al Señor. Después llegó otra jefa y prohibió todas las oraciones. Después empezaron a pasar cosas raras en la obra, ¿cierto? Que no empezaron a auditar y empezaron a pasar cosas muy, muy fome. Pero un día yo estaba con un libro y me gustó el libro. Realmente no recuerdo cuál libro era. Y yo le dije, hermano, mira este libro, está muy bueno. Yo lo leí y realmente fue bendición, fue bacán. Yo se lo recomiendo. Así que si quieres se lo regalo. Me dijo, no hermano, no, no me lo regales. Me dijo, no, no me lo regales. ¿Y por qué? Pues si yo se lo estoy dando, ocúpelo, léalo. Si no lo quieres aceptar, léalo el fin de semana, no sé. Me dijo, no hermano, lo que pasa es que yo no sé leer. Me decía, yo no sé leer. Y cuando yo escuché eso, para mí fue como, se me rompió el corazón porque dije, este hombre, y cada vez que él oraba, cada vez que él clamaba a Dios frente a toda la obra, él recitaba versículos de memoria. Y yo decía, este hombre tiene mucha Biblia en su mente. En fin, y eso, como yo le conté a Elena, dije, Elena, mi amor, mira lo que pasó con este trabajador y él no sabe leer, ¿qué podemos hacer por él? Así que decidimos, y como esta situación conmovió mi corazón, decidimos ir a comprar un reproductor de MP3, le cargamos la Biblia, que sea todo muy fácil para él, llegar a apretar un par de botones y listo, y con unos audífonos, muchas pilas, entonces se los regalamos. Entonces cuando yo llegué, un día a la obra, era un día viernes, me acuerdo muy bien, y estábamos en un tiempo en donde estábamos después de la colación, y le dije, hermano, mire, le traje un regalo. Esto es para usted, así que tómelo, ábrelo, que es totalmente suyo. Ya me dijo, a ver, empezó a mirar y lo vio, y cuando vio que era una cosa, no sabía cómo operarlo, mucho menos, pero yo le expliqué, y empezó, le dio play, y empezó a escuchar la Biblia, y él se emocionó, y él lloraba, y él lloraba, porque él durante mucho tiempo quería tener acceso a algo que no, que disfrutaba, que él amaba, que era la palabra del Señor, que era la palabra de Dios. Después de un tiempo, a nosotros nos cambiaron de faena, y su pasión era el evangelismo. Me contaba que iba a diferentes partes a predicar, y cómo se había aprendido otros pasajes de la Biblia, y yo veía en él cómo Dios confirmaba esa relación personal con Cristo que él tenía, y cómo él completaba su propósito a través de estas cosas simples, de hacer evangelismo. A lo mejor ese es como, es lo que él, era su llamado, ¿verdad? Era lo que él desarrollaba con, y lo hacía con mucho disfrute. Así que quiero dejarte este par de preguntas. ¿Cuán cerca estás tú del corazón del Padre? ¿Cuán cerca estoy yo del corazón del Padre? Estamos cerca, estamos cerca como para completar ese propósito, como decía Roberto, más cerca del Padre, más cerca del propósito. Y esto no se trata de buscar a Dios para conseguir algo, sino de vivir una vida que agrade al Señor, vivir una vida que agrade al corazón del Padre, volver a sus brazos de amor, volver a estar con él, volver a entregar nuestros planes a él. Así que familia, quiero ir al último verso bíblico, que está en Proverbios 3, del 5 al 8, y dice, confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Así que, querida familia, amada familia de la viña, que nos echamos de menos tanto, que anhelamos estar juntos, que anhelamos vivir estos tiempos con el Señor de comunión, de fraternidad, yo te animo en este tiempo a que busquemos al Señor de todo corazón. Abracemos al Padre, no dejemos ir al Señor, no dejemos que Él nos lleve a Betel y Él se vaya solo, sino que acompañémoslo, acompañémoslo al Jordán, acompañémoslo donde Él nos mande. Estemos pegados al corazón de Dios, independiente de las personas, de lo que digan, de las opiniones que digan ellos, confiando en las promesas de Dios hasta el final, hasta el final, y anhelando, ¿cierto?, tener esta vida consagrada, esta vida pegada al corazón de Dios y cumpliendo el propósito, tomando ese manto, ¿cierto?, dice la palabra que luego Elías fue llevado al cielo y bajó el manto y Eliseo tomó el manto y con angustia en su corazón cuando veía salir a Eliseo y elevarse y Él decía, Padre mío, Padre mío, y carros de Israel y sus conductores y Él tomó ese manto. Ahí fue cuando cayó el manto porque Él vio cuando Eliseo subió. No nos perdamos ni un segundo de lo que Dios está haciendo. No nos perdamos en esta tremenda carrera que estamos viviendo como iglesia. Estamos emocionados por todo lo que Dios va a hacer este año. Va a ser un año increíble, familia. Este año vamos a ver cosas que nunca hemos visto. Vamos a vivir cosas que nunca hemos vivido para la gloria de nuestro Dios. Permanezcamos en Cristo. Amén. Amén, Padre. Gracias, gracias. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.